Nena, 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 relaciones como la nuestra ya no quedan Hoy en día ni se quieren ni se respetan Son valores que no enseñan en la escuela Quiero pasar contigo mi vida antena Que Triana está orgullosa de su papá Cuando crezca y escuche todas las letras Sabrá que es mejor calidad, que cantidad Loco, loco, que tú me tienes a mí medio loco Que amores como el nuestro quedan un poco Solo hay corazones rotos Poco a poco, poco a poco Que tú me tienes a mí medio loco Que amores como el nuestro quedan un poco Solo hay corazones rotos Poco a poco, poco a poco Me dijiste que lo nuestro era pa' toda la vida Y yo no estoy en amor, apenas creía Pero enamorado de ti me llevo una alegría Porque tú me regalaste a mi niña María Sabes que tú eres mía y que me pongo triste Si yo te veo con otro, nunca te cambiaría Seguimos para siempre en este amor de nosotros Y si tú estás, no, si te la ansiedas Todo lo malo se va Si te empiezo a besar, bebé, no eres normal Yo soy tu criminal Las cicatrices se curan, tú me haces sanar Me olvido de los problemas cuando estoy contigo Y si el aire te molesta yo me vuelvo su enemigo Si tienes frío, mami, pues yo soy tu abrigo Sabes que te amo y la luna está de testigo Loco, loco Si yo te cuido, tú me cuidas Y te compro los vestidos que tú pidas Ella me pregunta, Kano, ¿tú qué opinas? Yo le digo que con to' ella está divina Si me pongo malo, ella es mi medicina Necesaria pa' mi cuerpo vitamina Desde que la compré el coche no camina Sacará la gasolina Miente de ti Sobra con lo que hay Quiero ser feliz Amores como este no hay Ya no hay Loco, loco Que tú me tienes a mí medio loco Que amores como nuestro queda un poco Solo hay corazones rotos Poco a poco, poco a poco Que tú me tienes a mí medio loco Que amores como nuestro queda un poco Solo hay corazones rotos Poco a poco, poco a poco Que tú me tienes a mí medio loco Que amores como nuestro queda un poco Solo hay corazones rotos Poco a poco, poco a poco